El enriquecimiento muy explicable del ladrón morenista Jorge López. Jorge López, siempre ha sido una vil rata asquerosa. Aún antes de que te robara los más de 100 millones de pesos del patronato de la feria y de la coordinación de comunicación social del gobierno del estado, e incluso antes de tener tratos con el W, ya te encantaba hincarle la uña al dinero público. De acuerdo a un expediente que te abrió el Cisen en 2015, Jorge López, nacido en 1972, te ves muy acabado, yo pensé que eras al menos del 62. Casado en ese tiempo con Mónica Yax Castro, se dedicó a hacerse de propiedades. El dinero solo él sabe de dónde lo sacó. El reporte señala que el mismo día, el 10 de abril de 2006, compraste dos casas. Una de ellas de 200 metros cuadrados, situada en privada La Roca, Colón y el Encino, misma que compraste a María Cristina Graciela y Edmundo, todos de apellido Castorena Gutiérrez, en 2 millones 100 mil pesos. Ese mismo día te compraste un módulo en el mismo lugar y de 300 metros cuadrados, en apenas 210 mil pesos. Ya encarredado el 27 de noviembre de 2009, le compraste a Pedro Moreno Mejía, en apenas 105 mil pesos, una casa de 22 metros cuadrados, en la calle Francisco y Madero 310, en la colonia San Ignacio. Y el 3 de agosto de 1998, te hiciste de una parcela en el municipio de Jesús María, por la cual apenas pagaste 3 mil 129 pesos a una persona de nombre Jesús Alcántara Pérez. Todo claro, comprado en propiedad al 100% tuya, pues estás casado por régimen de bienes separados. Por supuesto que falta todo lo que has sumado en los últimos 10 años. Jorge López, mañana te vamos a recordar las empresas que has regenteado, incluyendo la famosa Cosmo Trailer, esa donde la PGR te cachó armando tractocamiones con autopartes robadas en Estados Unidos. Rata.